Señoras, yo nunca me voy a cansar de decir que VIP Beauty me dan el mejor trato para mi cabello y más con mis productos de Natural Seed. Espérate. Miren qué casualidad tiene la vida. Hola. Hola. ¿Cómo tú estás? Ay, pero qué fina. Dime ahora lo que tú me estabas diciendo el otro día. Ay, pues esto es show. No, pero qué show, dímelo. Miren, así es que se agarra la gente. No, no te grabaste porque a ti te gusta grabarte y ponerte en televisión, hablar de uno. Mi amor, tú sabes que eso es show. Tú no puedes, tú no tienes por qué, no me grabes, por favor. Oh, es show. ¿Por qué no? ¿Cómo que no te grabes? ¿Cómo tú estás hablando de mí? Pero que eso es, tú tienes que entender que eso es parte de la parábola, entonces si yo hago un show, tú no tienes por qué molestar. No te vayas lejos porque yo no te voy a dar una galleta como tú esta gente. No, madre. Yo sí soy suene y te lo voy a demostrar, que tú no eres de nada. Tú no eres de nada. Tú no eres de nada. Buenas tardes. Bye.